¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y esta vez Timmy ya nos acompaña Porque ya no se quedó dormido Ya no te quedaste Espérate Tonto Oye, escucha, mira, nos ha Nos ha tocado casamiento ¿Qué podemos hacer? ¡Casémonos! ¡No, qué asco! ¡No, no, no! ¡Qué asco! Ya sé qué podemos hacer ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no hacemos? Y... Pues... Que uno de dos de la pandilla Dos de la pandilla se casen ¡Sí, sí, 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 sí! Yo elijo, yo elijo a Dani Que Dani se case con Silvio ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no se va a dibujar! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡No, claro que no! Vamos a dibujarlos los dos Sí, 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 yo dibujo a Silvio Dale, yo dibujo a Dani aquí Mirando hacia el frente ¡Ah, dibuja a Silvio! ¿Qué? O sea, poniéndolos así Mirando hacia el frente Como nosotros dos Así, mira Pero, ¿y si no quiero? ¿Estás mirando? Pues entonces hazlo de espalda Y que se casen de espalda, brito Pero, ¿y si no quiero? ¿Y si no quieres? Pues dame un abrazo ¿De qué color es la ropa de Silvio? O sea, tiene ese loco Sé que es verde y todo eso Pero esto es amarillo ¿Qué rayos? No sé qué color es Pues es un color espectacular, Morita Es un color... Te voy a poner a bien, mi disco Cállate, no sabes nada Del aire hielo, Morita Ya cállate, no sabes nada Qué niña rata, Morita Tú no cambias de ser niña rata, ¿verdad? Vale, ¿dónde querías hacerlo? ¿Dónde querías hacerlo? ¿Querías hacerlo rápido? Que no tenemos tiempo Así, así, mirándonos Como mirándonos los dos así Vale, vale Vale, voy a hacer acá los pies de Silvio Ahí, ahí Cállate 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 Encima que te quedas dormido siempre Y en esa que a molestar A ver, pues Dile a los Moritas Y dile a los pingüinitos Que por qué no se estábamos en los videos Diles, diles Lleva un mes entero despertando Claro que no Claro que no Dile, dile la verdad a todos Dile la verdad a todos Dile la verdad a todos Que siempre te quedas dormido Y nunca, nunca Haces las cosas bien Mira Mi papá me dijo Que tu mamá No, ya empiezas Con tu tontería Va, me voy a hacer esto así Esto así Claro que no Pero debemos hacerlo, Timmy Timmy, debemos hacerlo Como si tuviesen Cosas ¿De matrimonio? Sí ¿Verdad? O no Pues yo creo que sí ¿Sí? No, es como que sí Pero no O sea, lo que te digo Es como una cosa extraña, Morita Es algo que Pero Sí, pero no Pero no, pero sí No te entiendo Morita, no me lo puedo creer ¿Qué pasó? Yo estaba subiendo bloque por bloque Y no sabía que teníamos fly ¿Por qué siempre serás tan tonto? Porque estoy contigo No cambias O sea, encima Encima que ni siquiera te levantas Para grabar Así es eso Morita Llevo un mes entero levantándome Claro que no llevas un mes entero levantándote ¿Qué estás hablando? ¿Cuánto llevo? No llevas nada ¿Qué me haces contigo? Llevo un mes entero, Morita Por favor Respétame No llevas nada Mira Esto, esto Decirme es acá Sí, esto es así Yo no sé si estoy haciendo lo de Silvio La verdad A mí me da miedo lo que estás haciendo, Morita No sé qué es esa creación Estoy haciendo el cuerpo de Silvio ¿No estás viendo que estoy haciendo el cuerpo de Silvio? Oh, es verdad Mira ese Silvio Sí No lo noté, Morita El problema creo que lo estoy haciendo muy delgado, ¿verdad? Un poco, Morita Un mexicano delgado Creo que eso no Es que Tiene las piernas juntas Es que no puedo hacerlo más ancho Tú de qué los Ay, tú sí lo has hecho muy ancho Sí Es que yo lo estoy haciendo con los bloques que me muestran la imagen O sea O sea, lo que te digo ¿Qué imagen? ¿De qué hablas? A ver, esto por aquí La imagen de mi cerebro Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por acá ¿No te pasó? ¿No te pasó que antes cuando uno era chiquito y uno era... Y uno ahora chiquito ¿Uno decía cerebro en vez de cerebro? No me ha pasado A ti te ha pasado porque eres un tonto Es que mi papá me contó que le pasaba Pero recién me acuerdo que no terminó el kinder Tu papá no terminó el kinder Así como tú no lo vas a terminar tampoco Porque es irresponsable Y no es... Y no llegar a tiempo a grabar Y dejar a los chicos sin grabar... Sin subir... Sin video ¿A qué estás hablando, Morita? Que... Ya no comprendo De ti ¿Ah? ¡De ti! ¿Qué me ha pasado? No Ah, yo pensé que sí Por un momento entendí Te amo, Tibi Yo pues... Me amo, Morita No Pero me lo creí Nunca va a... Nunca va a pasar eso ¡Ay! Nunca va a pasar eso Yo creo que la cabeza va a ser muy deforme Lo siento, gente Pero es que... Morita Es que la cabeza va a ser muy deforme ¡Es que el cuerpo está muy delgado! No, no, Morita Tú El que, mira Supuestamente Ese ya es... Ese... Es... El... El esto De... De Silvio Y acá la baba Es el esto Mira, la baba Ahí La baba que tiene La baba ¡No, qué dos minutos! ¡Tibia, apúrate! Tiene que ser casamiento Si no aparece casamiento Ya, papá No sirve de nada ¡Ponle pelo! Blanco De esa cosa que usan las mujeres cuando se casan Pero ponle tú a tus cosas también Ah, sí, pero no ha terminado la cabeza, Morita Ya es el proceso de terminación No, esto está muy alto Timi, Timi, Timi Creo que otra vez lo hicimos mal todo Ah, Morita Tú, tú ¿Sabes lo que te digo? Ya, ¿sabes lo que te digo? ¡Timi! ¡El tiempo se va! ¡Esto no me va a salir! ¡Esto no me va a salir, Morita! ¡Pon algo! ¡Lo que sea! ¡Que parezca casamiento! Voy, voy, voy Espérate que le hago la forma de la cabeza Al menos que no tiene la mitad de la cabeza, Morita Silvio, ¿por qué eres tan feo, Silvio? Dime, Silvio, ¿por qué no haces así? ¡Ya está, ya está! ¡Ahí! ¡Ese es Silvio! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero no me va a salir casamiento! ¡Hale esto! ¡De la gorra del matrimonio! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es eso, Morita? ¿Qué es eso? ¿Y por qué le pones algo blanco ahí en la cabeza? ¡Era su gorrito de... ¡Waltrimonio! ¡Mira, ese se vuelve! ¡Es eso! ¡Morita, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Es eso, Morita! ¡Ya, Morita, Morita! ¡Ya perdimos otra vez! ¡Esto culpa por dos en las cosas! ¡Bien! ¡Por no despertarte! ¡No, Morita, que yo! ¡Mira, ¿qué es esto? ¡Todos han hecho algo así! ¿Ya saben qué es esto? ¿Un hombre lobo? ¡Todos han hecho algo así! ¡Es que es lo más inteligente, Morita! ¡Es lo más inteligente! ¡Ya, pero yo quería que se case Dani y Silvio! ¿Te imaginas que se case en la vida real y Silvio le termina a Link por casarse con Dani? ¡Chipeemos Silvio con Dani! ¡DiDani! ¿Te imaginas a Silvio dándose un beso con Dani? ¡Cállate! ¡Cállate, por favor! ¡Pero puede pasar! ¡Pero puede pasar! ¿O te imaginas tú dando tu beso con Timmy? ¡No! ¡Ahí sí uno! ¡Ahí sí! ¿Qué es esto? Pero si yo... Yo me puedo casar y no... Bueno, en fin... Ese es... ¡Ah, mire! Para casarse con papeles A ver... ¡Ah! Con papeles porque... Ok, vamos a ponerle... ¡No me gustó! ¡Ay, mejores! ¡Ay, mejores! ¡Ay, no me salen los cuadritos para botar! ¡Todo el inventario vacío! ¿En serio? Es que está bonito, pero muy pequeño Creo que la mayoría... La mayoría ha hecho... La mayoría ha hecho así ¿Por qué? ¿Por qué no pudieron hacer dos personas casándose? Porque tú ha sido por lo fácil Pero ¿por qué no hicieron dos personas casándose? ¡Sí! ¡Por qué difícil! ¿Sabes qué? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira mi cara! ¡Mírale, Dani! ¡Mírale, Dani! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Parece un mico! ¡Un gorila! ¡No es bien! ¡Legendario! ¿Por qué pongo legendario? ¡Legendario! A esa no... Si por el niquera puedo escribir bien ¡Mírale! ¡Es mejor que le pongo alguno! ¡Ya sé! ¿Qué es esto? ¡Me miento! ¡Uh! ¡Ah! Creo que quiso poner casa miento ¡Ah! ¡Mira! ¡Una casa y miento! ¡Casa miento! ¡Ay! Timi, 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 Timi ¡Pero yo no fui! ¡Ah! Timi, Timi ¿Y esto? Tiene sentido, bonita Todos lo han hecho así No me gusta Todos lo han hecho así ¿Eso solo estábamos en su templo? No, todos lo han hecho así No me gusta Nadie ha tenido para hacer algo nuevo, bonito Es verdad Deberían de poner algo bonito como nosotros Ya sé O sea, nosotros hemos hecho que Silvio se case con... Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? No La cabecita de la chica y la cabecita del chico Bonita Se esforzaron No, 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 no Mira la cabeza Mira la cabeza Mira No, no, no Una cabeza bonita y kawaii Mira, chiquitita No, 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 no Lo desafío ¿Qué se llama? Hola Hola Mira, ¿qué es esto? Otra es si ya lo hemos visto, ¿no? ¡Ah, no! A ver, ya ganaron ¡Ah! ¡Quedándote sexta! ¡No! ¿Cómo es que quedamos de sexta? ¡Tu tip y todo es tu culpa! Morita ¿Pero cómo mi culpa es si eso está bien feo, morita? ¿Qué? ¿Pero es tu culpa? ¿Por qué te dije que tenías que hacer las cajas tan ni como si tuviese un vestido y nunca lo hiciste? ¡Ah, pero! ¡Yo tenía que hacer a Silvio como Silvio! Pero no No pudiste hacer las cosas bien como siempre Encima que te quedas dormido Encima que ya no estás Encima que eso Encima que el otro Ya, eso te pasa por Eso te pasa por irresponsable Inresponsable Para que la gente sepa, chicos Que yo siempre he estado puntual Y él nunca estuvo puntual Y un día dije ¿Sabe qué? Solamente es para Marvel y los superhéroes Ya, ya Y bueno, chicos Todavía me falta arreglar un poco la PC Para que pueda grabar con la pandilla Porque muchos de ustedes me preguntan ¿Por qué no grabo con la pandilla? Y así No es que estemos peleados No es que no pueda Es que mi PC está ahorita un poco mal Entonces necesito arreglar la PC Y ya cuando arregle la PC Voy a... Tu papá Y cuando ya arregle la PC Ya puedo otra vez grabar con la pandilla Y ser felices Y así y eso ¿Vale? Para la gente que hay mucho pregunta Por los comentarios ¿Por qué no grabas con Silvio? ¿Por qué no grabas con Lin? Es verdad, es verdad Todos preguntamos Necesito arreglar, chicos Y una vez que pase eso ya está Así que no se olviden, chicos Que si les guste el video No, no, no 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 No, 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 no